Hola compis, mi nombre es Amparo, bienvenidas a mi taller. Hoy mi saludo especial es para Isabel Fernández, que nos ve desde Sevilla, España, Graciela Galván, Jalisco, México, Ángela Cabo desde Barcelona, España y a Modesta Hidalgo desde República Dominicana. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. Y tú, ¿desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Bueno, pues mira, ella es mi nueva pequeña mía y en este caso viene también vestida de campesina. Ya sabéis que estamos haciendo durante todo este año este homenaje a la pequeñita Sara Kay que tanto me gusta y bueno, pues estamos haciendo un montón de vestidos de combinaciones diferentes. En esta ocasión, una de nuestras compis, Elba Ramírez, me propuso hacer un delantal de este estilo. Me dijo que le gustaba mucho y que bueno, pues si podía ser que hiciésemos algo parecido a este delantal y bueno, pues lo hicimos. No me puse manos a la obra y le hice este delantal a esta pequeña Abigail que se llama así porque Elba ha decidido que se llame de esta forma. Yo le hice este delantal y después me vine arriba y le hice todos los complementos y el vestidito y todo lo demás. Y entonces, bueno, pues le dije a Elba que le pusiera nombre. Ella decidió que fuese Abigail y la verdad es que es un nombre súper, súper bonito. Os comento sobre Abigail. Mirad, Abigail lleva toda la ropita de Kiteipón. Vamos a empezar por el gorrete porque la verdad es que es una monada. Mirad, es un gorro importante. Es súper grande, es muy bonito y es muy del estilo de esta muñequita. A mí de verdad que me gusta un montón cómo ha quedado. Lo encuentro que es súper, súper bonito y muy delicado para las muñecas. Mirándolo así os recuerda también a esta pequeña, ¿verdad? Me encanta cómo ha quedado y bueno, pues deciros que lo he hecho reversible y que junto a toda la ropita que lleva y todos los complementos os lo voy a enseñar, os voy a enseñar cómo los he hecho en diferentes tutoriales. Mirad, el gorrito es completamente reversible, queda completamente embutidas todas las costuras y queda súper, súper gracioso. Yo decidí hacerlo así y ya veréis después en el vídeo el motivo, pero sí que os digo que vosotras decidís los colores en los que vayáis a hacerlo. En esta ocasión quiero agradecer a Rosario Bernal porque me regaló estas telas que son tan bonitas y que creo que a esta pequeña, bueno, pues le sienta estupendamente con su color de pelo marrón chocolate y con toda esta ropita que lleva tan mona. Bien, pues este es el gorrito que le puse un lacito y unas flores muy primaveral. Estamos en primavera y es lo que toca, florecillas. Mirad, es que es una monada, es súper bonito. Bueno, pues ella luce, como ya sabéis, su pelito de tela. Os está gustando mucho este estilo de peinado, este estilo de muñeca y a mí me encanta compartirla con vosotros. Mirad, el delantal es de Kitaypon. Le puse unos automáticos en la parte de atrás y la espalda, como veis, cruzada. El vestidito es un vestidito muy importante en el sentido de que tiene mucho vuelo, mucho tejido. Mirad, ¿veis el delantal? Es una verdadera monada. Mirad, es que es tan dulce como la pequeña Abigail. Pues, como os comentaba, es un vestidito muy sencillo, pero que lleva muchísimo vuelo. Lleva unas gomitas en las mangas y en la parte de atrás le puse unos botoncillos de madera que me gustan un montón y también un velcro adhesivo. Podéis ponerle el cierre que más os convenga. Si queréis también le podéis poner unos automáticos. ¿Veis? Este es el vestidillo y aunque a ella le da vergüenza enseñar un poquito, vamos a taparla y ahora vuelvo rápidamente. Bueno, pues así un poco tapadita, que luego, no sabéis, luego la que a mí me espera, ¿eh? Porque se enfada y todo. Se enfada muchísimo cuando la saco así, un poco al aire. Bueno, pues a ver si me deja, sin enfadarse mucho, a ver si me deja enseñar el resto de cositas. Mirad el vestido, ¿veis? Tiene tanto vuelo que, fijaos, es como una flor. A mí me gusta muchísimo, es súper grande, mucha, mucho vuelo y eso hace que el vestido tenga un estilo súper, súper bonito. Va también forradito por la parte de dentro y bueno, pues este es el vestidito que nos presenta nuestra Abigail. Y también le he hecho unos leotardos porque me dijo que siempre llevaba braguitas y porolillos y que esta vez quería otra cosa diferente. Estaba enredando por el taller, encontró este tejido que es un algodón muy finito, pero dice que le gustaban los lunares y bueno, pues ella ha decidido cómo se viste por la parte interior. Y bueno, pues unas botitas en esta ocasión de las que he comprado en el Express y Amazon. Y nada más, ella es nuestra pequeña, el reto de este mes. Sé que a Elba le ha gustado muchísimo y bueno, pues espero que a vosotras también y que hagamos juntas todos estos proyectos tan bonitos para poner mucho más guapas a nuestras muñequitas. Y por supuesto, hacer a esta pequeña que es tan dulce y tan bonita. Pues este ha sido la presentación de la pequeña Abigail. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso amigas. Chao.